Están contaminando el mar. Pobrecitos, están atorados todos. ¿Nos ayudan? Claro. Gracias. Voy a jugar, voy a tomar el sol, voy a cuidar el medio ambiente. Las gallinas también. Amiguitos, así se trata la historia. Tenemos que cuidar el medio ambiente para que todos los animalitos viven en paz. Toren con la basura. Deben enviar todo este video mandado por Alice. ¡Gracias! ¡Gracias!